Una producción de Entravisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Enrique Quiabra. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Y Daniela Mosquera. Saludos a quienes nos sintonizan en el Valle de Cochela, Imperial, Yuma, Arizona y Mexicali. Comenzamos con las noticias. Y hoy se llevó a cabo la presentación de un nuevo sistema de tratamiento de agua contaminada. Lo interesante es que este promete traer grandes beneficios económicos y ambientales para todo el Valle de Cochela. A continuación le explico cómo funciona la acuacultura. La contaminación del Salton Sea se ha convertido en uno de los grandes problemas del sur de California. Pero sería posible que el agua contaminada y la cantidad de desechos se convirtieran en la ficha principal para un crecimiento económico en nuestro valle? Entonces el humano pues se deshace de su carbono, le voy a llamar así, va al drenaje, lo tomamos nosotros, quitamos los detritos y después la limpiamos. Y podemos quitarle amonia, urea y todo ese tipo de compuestos al agua. Y pues el agua queda tan limpia que la puede usted volver a utilizar. Esto gracias al nuevo sistema de tratamiento de agua y cosecha de algas llamada Origin Oil. Una es la cosechadora de algas comercial y la otra es la procesadora de agua de acuacultura. El sistema busca purificar aguas contaminadas eliminando el amoníaco y convirtiéndola rica en nitrógeno, transformando los desechos orgánicos en materiales reutilizables para las producciones rentables, como alimentos, cultivos de peces y hasta petróleo. Porque tienen al Salton Sea, el Álamo y el New River y porque tienen toda esta infraestructura agrícola, ustedes van a estar privilegiados y por eso es que les digo, sin exagerar, que esto va a ser un parte de aguas y va a permitir que el valle se desarrolle muchísimo. Desarrollo que brindará un gran impacto en nuestro valle. Las oportunidades que existen para aumentar las oportunidades de empleo en la región y al mismo tiempo atacar un problema del medio ambiente que se toma a cabo con el Salton Sea. En los siguientes 25 a 50 años, el Valle de Coachela y de la zona desde Pound Springs hasta Mexicali se va a volver otra zona metropolitana. ¿Por qué? Porque van a tener mucho dinero basado en esta industria nueva que no solamente les va a dar combustible, les va a dar comida, les va a dar medicamentos, les va a dar polímeros, ingenieriles. Además, el gran número de cultivos de peces bajo parámetros artificiales pasarían a ser cultivos orgánicos gracias a la nueva técnica de cosecha de algas. Con este nuevo sistema, todos los desechos podrían transformarse en material orgánico y saludable. Y como ustedes pudieron ver, este material purificado extraído del agua es completamente natural y comestible y autoridades esperan que el proyecto continúe su expansión a lo largo y ancho del valle. Daniela, gracias y sabemos que no te quedaste sin hambre hoy, ¿no Daniela? Con lo que comiste, bueno.